Hola, mi nombre es Álvaro Mariscal y quiero hablaros sobre cómo hacer mejores anuncios en Facebook y en Instagram. Ambas redes sociales están creciendo y creo que las marcas tienen una gran oportunidad para conectar con sus potenciales clientes. Así que nos vemos el próximo día en Marketing Directo School.